Vamos a hablar de los cambios de cargador en el medio deportivo No vamos a hablar si tácticos y de emergencia Estos temas no nos vamos a tocar aquí Hay dos tipos de cambio En tiro práctico, IPCC, USPSI y 3GUN Lo que no quiero es que nunca se quede el arma sin cartuchos Entonces Por la planeación de mi escenario Yo tengo que hacer un cambio para aprovechar el moverme Entonces ahí hago un cambio de cargador Y sigo corriendo para llegar a enfrentar el siguiente blanco En IDPA no puedes hacer esto A menos que el cargador te lo quedes en el cuerpo Por lo tanto harías el cambio de cargador cuando el arma se queda abierta Se queda abierta Y entonces ahora sí puedo hacer mi cambio de cargador ¿Cómo se hace un cambio de cargador? Hago mis disparos A la hora que decido hacer un cambio Aprieto este botón, hay varias maneras Si la mano me llega, ahí hago este cambio Si la mano no me llega, probablemente me ayudo con esta Y hago el cambio Si es otro tipo de arma, lo puedo hacer con esta Ahí hago el cambio Si estoy más acomodado a quitar ligeramente el empuñe Muevo un poquito la pistola y hago el cambio Lo que quiero es tener cartuchos lo más rápido posible Saco una y entra otra ¿Cómo se hace este cambio? De la manera más eficiente Esta parte es rápida Agarro rápido Muevo rápido Aquí freno un poco la velocidad y luego lo sigo rápido Otra vez Entra y haces el cambio Esto es el cambio de cargador deportivo Tajo en el cuello Gracias por ver el video